en este vídeo te estaré enseñando a cómo evitar que personas desconocidas te envíen solicitudes de amistad para ello lo que tenemos que hacer es ingresar en estas tres rayitas que nos aparecen en la parte superior derecha nos ubicamos en la parte inferior y vamos a ingresar en esta opción que dice configuración y privacidad nos aparecen estas opciones ingresamos en configuración ahora nos ubicamos en audiencia y visibilidad y aquí tenemos una opción que dice cómo pueden encontrarte y ponerse en contacto contigo los demás ingresamos en esta opción y como podemos ver aquí tenemos una opción que dice quién puede enviarte solicitudes de amistad vamos a ingresar en esta opción y en estos momentos se encuentra seleccionada la opción de todos por lo tanto cualquier persona que esté en facebook puede enviarte una solicitud ahora para evitar que cualquier persona pueda enviarte una solicitud lo que tenemos que hacer es elegir esta opción que dice amigos de amigos la elegimos y ahora solamente podrán enviarte solicitudes los amigos de tus amigos vamos a regresar voy a ingresar a mi perfil y ahora vamos a observar cómo es que le va a aparecer nuestro perfil a las personas desconocidas que no son amigos de nuestros amigos como vemos ahora a las personas desconocidas que no son amigos de nuestros amigos ya no les va a aparecer el botón para poder enviar una solicitud eso fue todo por el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal y actives en la campanita de notificaciones leserek un bus b ¡Suscríbete!